¿Qué tal, Piedad? Un gusto saludarla. Muy buen día. Muy buen día para usted y para todos los oyentes y las oyentes. Bueno, y finalmente algo que usted hace muchos años, ¿no? Viene trabajando, me acuerdo de haberla visto, de haber hecho muchas notas sobre este tema, se está logrando, ¿no? Que la paz siga territorio colombiano. Bueno, enmarcado ahora con la visita que el Papa está haciendo por estas horas a su país también, ¿no? Sí, claro. Muy contenta, como lo deben estar todos los colombianos en este momento, por la llegada del día 7 de su santidad, el Papa Francisco. Y pues obviamente también que es un bálsamo en medio de un país tan polarizado como está Colombia, pero que de todas maneras surge una gran esperanza de que Colombia finalmente aclimate la paz con justicia social. El día de ayer fue un día muy importante porque se conoció la noticia del cese bilateral por parte del Ejército de Liberación Nacional, que es la otra guerrilla que se encuentra en Quito, en un proceso de acuerdo también con el gobierno nacional. Es decir que se va logrando un proceso de paz en Colombia finalmente, ¿no? Sí, se va logrando. Falta mucho todavía, está muy lejos porque realmente fueron muchísimos años en guerra. Hay un problema bastante serio que es el tema paramilitar, que sigue cobrando muchas vidas en el país. En lo que va corrido del año, desde más o menos la firma de los acuerdos hasta hoy, han asesinado alrededor de 168 líderes sociales y populares. Han asesinado 11 exguerrilleros y familiares de exguerrilleros. Entonces, obvio que existe una inmensa alegría por la artesación de los fusiles, pero también preocupación porque el ocupamiento paramilitar sigue siendo un reto que tenemos que enfrentar en el país. Claro. Ahora, qué importante, ¿no? Piedad cuando el Estado se pone al frente para lograr estos acuerdos de paz y el gobierno, el nuevo gobierno, en este caso de Santos, porque el gobierno anterior de Uribe parecía que en vez de buscar la paz, chicaneaba para lograr más división entre los colombianos, ¿no? Sí. Importante, pero sobre todo más importante cuando la sociedad es consciente de la importancia de lo que está sucediendo, de la obligación que tenemos como sociedad de empoderarnos de ese proceso y de obligar, obviamente, al Estado colombiano a que cumpla con los acuerdos que se firmaron. Pilar, ¿qué tal? David Cufri la saluda. ¿Y qué análisis hace de la participación de la FARC ahora en el terreno político con el acto que hicieron el otro día? Me parece demasiado importante, muy importante que hayan comenzado ya ese proceso de normalización a la vida civil, que hayan tenido realmente un compromiso y un compromiso muy serio de conformar un partido, de deliberar, de escoger sus directivas por voto interno de ellos mismos. Aquí lo que sigue fundamentalmente es que el Estado les dé garantías para que no los asesinen, para que puedan hacer política y para que realmente ese partido también aterriza de manera normal en el país y que el país los vea realmente como lo que deben ser, un partido político, un movimiento político que tiene además sus estatutos y que tiene además sus propuestas para la sociedad. Sí, que era algo impensable hace unos años, ¿no? Sí, claro, totalmente impensable, sobre todo una insurgencia que rechazaba totalmente las elecciones, el voto y que lo consideraba algo casi que pecaminoso para ellos, pero que hoy, gracias a los acuerdos y a la posibilidad de hacer política, pues lo están intentando. ¿Y la sociedad cómo los recibió? ¿Tiene algún tipo de chance o es una expresión política muy marginal? A ver, lo que pasa es que en el país ha habido un proceso de demonización durante muchísimos años porque realmente pues el conflicto fue muy, muy largo, cincuenta y pico de años, entonces el porcentaje de aprobación, al menos lo que dicen las encuestas, que tampoco hay que creerles mucho, pero algo indican, son muy, muy rechazados, tienen apenas un 12% de aprobación, supuestamente, pero pues antes ha ido creciendo, antes era prácticamente nada. Pero no creo que vaya a ser fácil el esfuerzo para, yo diría, no solamente legitimarse, sino lograr la aceptabilidad de la población, va a ser una cosa que se logre con el tiempo. Yo creo que ellos tienen la ventaja que son personas disciplinadas, que se ponen en la tarea de hacer las cosas, entonces eso con el tiempo puede ir ganando aceptabilidad, sobre todo en las zonas donde todo el tiempo estuvieron. Piedad, bueno, usted hace varios días que está en la República Argentina, está muy cercana siempre a nuestro país, sigue los temas, y se ha producido estos días, mientras usted está aquí, esta movilización el viernes imponente, por la desaparición forzada de este ciudadano Santiago Maldonado. ¿Cómo ha seguido ese tema? ¿Qué reflexión nos puede dejar sobre este tema? A ver, sí lo he seguido muy de cerca, pues porque de todas maneras son noticias que nos llegan a través de los amigos, de las organizaciones de derechos humanos, me parece muy preocupante, como esa vuelta al pasado, la movilización del viernes, yo llegué en ese momento aquí a Buenos Aires, me parece absolutamente impactante, impresionante, que la sociedad argentina se movilice de esa manera tan caudalosa, pero fundamentalmente tan comprometida con la vida de un ser humano. Colombia es muy difícil de hacer una movilización de esas naturales, a pesar de que tenemos una cifra de 60 mil desaparecidos o más, y como le decía inicialmente, en lo que va corrido del año han asesinado muchísima, muchísima gente, todos líderes o lideresas sociales en muchas regiones del país, así que creo que este es un golpe de campana muy fuerte para el Estado argentino, que no puede permitir que se vuelva el pasado, ese pasado donde desaparecieron 30 mil asesinados o desaparecidos, que recuerda lo que fue la dictadura, yo creo que el hecho de estar descontento con las políticas públicas de un Estado no amerita, que a la gente se le mate, se le persiga, se le desaparezca, y hay que hacer todos los votos y todos los esfuerzos para que Santiago aparezca y para que se le den las garantías del ejercicio de la política en el país. Sobre todo cuando, bueno, está la figura muy fuerte y lo que significa desaparición forzada, ¿no? Sí, claro, sí, claro, nosotros lo vivimos, para nosotros es muy preocupante que en este momento, después de la firma de los acuerdos, se sigan dando los mismos hechos que generaron en el pasado la confrontación armada. Muy bien, Piedad, le mando un fuerte abrazo, y bueno, ¿cómo se prepara para enfrentar este nuevo desafío de una candidatura presidencial? Pues, ¿cómo me preparo? Recorriendo el país, recogiendo firmas para presentar mi candidatura, a principios de diciembre, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Es una candidatura, pues, obvio que no es fácil para quienes tenemos unas opciones políticas diferentes, pero bueno, lo fundamental y lo importante es que las ganas de hacerlo, las ganas de ser no simplemente candidata, sino presidenta, y lograr no solo jalonar los acuerdos, sino transformaciones muy importantes que requiere Colombia. Muy bien, un abrazo grande, Piedad, y buena estancia en la Argentina. Un abrazo para ustedes. Gracias.